Facebook es una plataforma de video engagement. Aquí en España es conocido como el YouTube de los concursos. Nosotros damos un soporte a las marcas para que puedan generar campañas de video en formato de concursos, de casting, de retos, participación social donde su audiencia participa en las mismas generando un video. Por tanto ofrecemos un soporte para que la empresa en menos de 24 horas pueda lanzar su campaña, gestionar y controlar la misma y al mismo tiempo contamos con una comunidad de más de 45.000 creadores de video influyentes que tenemos totalmente segmentados y que activamos para que participen en este tipo de acciones. Somos la única plataforma en toda Europa y Latinoamérica que ofrecen oportunidades reales para el usuario en formato de fama, visibilidad, reconocimiento profesional, viajes, premios en metálico, diferentes premios. Los premios, las recompensas, siempre las pone el cliente, las decide el cliente. Pues genial, porque pasamos este año pasado de que representan el 21% de las visitas en Hitsu a este año más del 65%. Por tanto, hemos tenido que lanzar dos versiones móviles para iOS y Android donde la gente, después de grabarse el video con tres clics, pueda enviar su video para participar en cualquier campaña. O sea que, fundamental. ¿Cuál es el objetivo de la marca? Posiblemente entre 15.000 y 20.000 euros al año, al menos este 2014. Presencia en eventos para dar a conocer la marca, la notoriedad, captación de grandes cuentas y, por otro lado, la captación de usuarios con un perfil muy concreto para que participen en las campañas de los clientes. Al final es una rueda donde están las marcas y los usuarios y necesitamos de ambos para que todo funcione. El siguiente paso es cerrar nuestra segunda ronda de inversión este mes que viene y poder dar el salto internacional a Sudamérica. México, Colombia, Chile... Hemos comenzado ya, pero de hecho estamos cerrando los primeros acuerdos con agencias y empresas de Latinoamérica, pero todavía no hemos plantado o establecido sede allí. Es la nueva forma desde hace cuatro o cinco años para acá que todo el mundo, o casi todo el mundo, utiliza para realizar sus compras. Es verdad que hay sectores que todavía van más lentos porque tienen un público más convencional, con menos contacto con Internet y los dispositivos móviles, pero esto está cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces, es el futuro, es el presente y se está demostrando en cifras a través de cualquiera de los estudios que pueda hacer.